6 Ok, estamos ahí, todos estamos haciendo una misión Esperate ¿Cómo? 6 A mayúscula P.E.C. P.E.C. Si, si, mayúscula Do Do D mayúscula D mayúscula Ajá B, Y, Y, Z Menúscula B Z Ajá Tu pusiste B, Y, Y, Z Si Ok X, mayúscula I Menúscula I de puto Si, I de puto Ok, puto Ok, ajá R Menúscula Ok, got it Ya? Ya? Si Tiene el nombre de PC2 De PS2 Oh my god No tiene No hay churros Oh my god ¿A quién no le gustan las tortugas? Dime A mi me gustan las tortugas A mi me gustan las tortugas Tu cuñada Si Que yo no sepa Porque una vez Estaba hablando de las tortugas de la glana Y después de las tortugas Las tortugas las muertes Ah, no me extrañas porque no le gusten No hay churros Si una tortuga me muerde Después de eso Si una tortuga me muerde Lo voy a matar al Y lo voy Fíjate La única curiosidad Te tendría Es coger una tortuga Y sacarla del caparazón Si No se Tiene que ser No De verdad Vamos a nada Tiene que ser tu Tiene que ser tu Tiene que ser eso Maybe hay alguien Que tenga la misma curiosidad Que yo No tiene que ver Que tu Siempre ¿Por qué siempre piensas que yo voy a hacer las cosas mas locas? Siempre piensas de mi lo que no es ¿Ves? Es el problema tuyo Lo que lo hago es porque Que carajo Esta Que carajo ¿A dónde poniendo yo fui? Eso te pasa por blanco Me Ah ¿Qué? ¿Ay? ¿Ay? ¡Ay! ¡Ay! ¡Hola! ¡Hola! ¿Ay! ¿Qué? ¿Qué pasa menos? ¿Qué carajo? ¿Te salió del huevo? No, no es eso, es que no me gusta que esté f***ing Ehh, ECHOIN Oye Le puse el título Sabía que título le puse, ¿verdad? Oh, wait No, le iba a poner cazando, tú sabes, pipis Pero no lo puse Oh, vayan y madres Se trata de arreglar esto Ojo, que arredi Piablo, ¿qué nariz tienes ta cara? Clase de nariz, mamá Si te escucho, no grite salte del live si van a empezar los chaval no eres tu si yo en el live es que tratamos de ver que ahora no está pasando esto es esto va a complicar la instalación del campamento espera creo que da eso lo que hay adiós adiós si la vida te da limones prendeles fuego que raro ve que tu hiciste con los items que estaban en mi chest cual chest like en el chest que está en el campamento un momentito vea hay nunca había items oh si 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 no tengo lo cual si me hacemos raro porque se que tu estabas pregando con eso pues pues a lo mejor lo que eso era es que puse en el otro chest porque ah porque hiciste eso porque tu no necesitas por eso en ese momento pero tu puedes entrar al campamento tu sabes al chan bueno bueno yo estoy media en una misión al parece no se no se como que lo sabes porque estoy en la misión oh my god no estoy en ninguna misión en realidad nada más quiero saber como empezar la que me falta la que me sigue wait 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 oye te acuerdas que ayer estabamos peleando prácticamente porque tu me te harías decir por donde ir y yo no te quise eh y en vez de meterte al live stream y decirme que por donde ir nada más teníamos que hacer eso mi teléfono no lele viste hubiera puesto el titulo casando bichos acabo de encontrarme dos cantos de animal aquí solo lo vamos a meter al algodón si ahí hay un saltamote joined west un saltamote eso es como un escarabajo uy hay un montón también la verdad como que cosa tengo miedo a los insectos tengo pánico a los a los insectos vamos a ver si encuentro lo que quiero ¿qué pasa con la risa? ¿ah? yo 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 no es que como tú puedes mandar un gilchon ¿no? a persona y ayer me mandó un gilchon lo que hizo una mujer con ellos y uno de ellos se ve bien al lado ¿en serio? ¿cómo yo hago eso? eso si yo voy para ahora mismo espera, 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 espera porque ahí te baja la vida para que se acabe oh, no lo veo ha hecho puedo ver si tú puedes dar Phase 4 si tú puedes ver si quieres ver No, si. Oh. Haz eso. Clic en mi nombre. Y ahí está. Yo te mandé una, pero te voy a mandar la otra. No me ha salido nada de eso. Pues, vete para... Un de esos. Un de esos. Me sale que yo te envié. Wait. Ok, options. Ajá, options, tengo... Oh, oh, nevermind. Ya lo compraste. Eh, si, te envié dos guild cards de esas. Para lo único que tú tienes que ir es para info guild card, Receive. Y después de aquí, Receive. Y ya? Y... Tú puedes usar como Edith y yo en Guild card. Oh, no puedo ahora. Yo voy a... Dame, hombre. Yo quiero hacer esto. Que yo tengo que hacer, que yo tengo que hacer. Quiero intentarlo. Qué tú quieres intentarlo. Óhm, lo del guild card de ese. Uy, un sardito. Bajajajajajaja. Para que tú haces eso. Yo voy a estar intentando de ver qué carajo tengo que hacer aquí. ¿Qué carajo tengo que hacer aquí? Jajajaja. Shadokirakamam Shadokirakamam ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ok Ok Vamos a ir para el campamento otra vez Quiero hacer algo La tipa esta se me fue Ah, mírala aquí Y a la y a la Bueno, yo no le dije No 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 Ah 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, es que estaba buscando algo chulo O sea, quitaste los autífonos Sí A buscar algo en YouTube, ok Estúpido, estúpido ¿Cómo te atreves a hacer eso? Episodio 3 Episodio 4 Episodio 4 Episodio... Ok Oh, no Ok No 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 Oh, nice Esto me gusta Esto, esto Esto, esto Esto, esto Esto, esto Esto, esto Tengo que buscar un monstruo ahí Y no sé qué era lo otro Tengo que buscar un monstruo ahí Yo le puedo cambiar el pelo a la muñeca A la muñeca Sí, 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 tú le puedes cambiar el pelo ¿Dónde? Tú tienes que ir para tu cuarto No, así, tú le puedo cambiar el poema de la muñeca Oye, pero qué jodiendo Esas mieles las pican ¿Qué tengo que buscar? ¿Y si me dices qué dice el juez? Si te metes un momento al live y chequeas Chequeo me deja verlo bien Estoy buscando al Great Ghiros, algo así, señor Se llama Ve, te digo y tú te quejas Ya lo encontré, Nevermind, gracias por tu ayuda ¿Tú me voy a decir que yo me esté quejando? No ¿Quejando de qué? Tú me dices, te digo y te quejas Te quejas porque te dices, oh, ¿qué? Te digo y no entiendes Ahí prácticamente se me está quejando Me sigue ahí Oh, sí ¿Qué? 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 No, mierda, ya te cae ¿Estás siguiendo? No sé si es, esto lo que yo tenía que� ¿Está pasando? ¡Caralmente! ¡Oh, mamá, sí! ¡Gracias por ver el video! ¿Estás seguro que es querido? Claro, te dice el nombre Como vos sabes ¿Pero qué es? I don't know ¿En qué sitio tú estás metido? ¿En qué ciudad? No sé cómo se le llama a esto Yo estoy en el guau Yo no sé qué guau El guau es el guau El guau es el guau I'm fucking lost, damn Don't fuck it, fuck it Get the poke poke Ay, ahora tengo que pelearla a este cabrón Que no había pasado el juego No, yo sé, pasé la historia Pero te recuerdas que hay algo que sé que también puede hacer Todavía hay Dije que pasé el juego porque Ah Que No, te... Hello ¿Qué dijiste? Te entrecortaste by the way Oh, que estoy diciendo que Que ya termine esta Vuelvo viviendo porque como Ya, 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 esa era la última parte Mi opinión, creo que esa era la última parte Esto por eso lo estoy diciendo ¿Por qué ya sé por dónde ir? Oh, Almighty God No hay nadie No hay nadie ¡Gracias! 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 Oh ya No entiendo, this doesn't make sense In the lab ¿Qué? De que de que de hablando a mi amor Acá ¿Qué juego este? ¿Para ir haciendo? ¿Está en el sitio? ¿Va a andar por aquí o hazlo? No, no. Hijo de tu puta madre, cabrón. ¿Qué tiene que tener puesto a Kirito? Parece una tortuga. ¿Qué, qué? Oh, tú estás hablando de eso. Yo tengo esa armadura porque me ayuda a que... Los monstruos se durman. ¿Qué? 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 Oye. Súbete, 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 mamita, hasta donde te parió, cabrona. ¿Qué ha pasado? Pendeja, se queda humiendo mierda. Tu puedes tirar una sola suave, pero no. No. Me dice que investigue el Rowlenville, algo así se llama. Ahí va. Esa más pendeja también. Tengo que ver el live stream tuyo un momento, porque creo que ya hayan sido. Pero no sé, voy. Y creo que se te va a hacer un hinn in the fucking ass. ¿Por qué? Creo. No sé si es que yo estoy hoy pensando. ¿Qué es como yo? ¿Qué es como yo? No, no. Uy, aquí ya, Ranya. Bueno, anyway, ¿sabes qué hacer, no? ¿Ah? ¿Qué si sabes qué hacer aquí? Espera, espera un momento. Ok, ok, ya no puedo tomar la... Oh, never mind. Ya lo compro, ya está. ¿Estás segura? Sí. Ok. ¡Ea! ¡Ea! Este es el que tú me estabas diciendo. Sí, ese es el que yo estaba hablando también. Este es el que se lo mientas. Ey, tú me vas a ayudar. ¡Eso es sí! Sí, te deja que se sabe invitarme, ¿no? Otro día a suaswears. Creo. I hope. Ojalá que pueda terminarme. Oh my god. Si no le dice que no puede tirar una suaswears. Sí, sí. ¡Nope! No, no digas nada. Nadie se parió. Uy, esto me va al corajar. Ahí me huele. Como que esto... Le va a dar dolor de cabeza. Eh, ahí ya no tiene... ¡Ay! ¡No me caes! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, madre! ¿Qué haces? Tengo que pelear con él obligado. Sí, sí. ¡Oh, la vida! Oye, pero ¿cómo es esto? Si le dio ahorita y no hizo... Lo tiene que atacar. Quiere que estar con cuidado. Cuando le haga esa mierda, que le empiece como bobo. ¡Uy! Quiere que estar bien, bien, bien. Con cuidado. Que no sé ni cómo... Y también en las piernas... Tú sabes, en los lados de tuvelo como huesos. ¡Ah! Que no hayan huesos. En las piernas... No son huesos, pero son todos los que van a hacer. Eso, tú tienes que... ¡Uy! ¿Cómo te explico? Tiene que atacar eso... Puede atacar eso al que se lo rompa y después cuando no haga eso, después le puede ser el daño en las piernas. ¡Muete! ¡Mueve! ¡Oh, bicho! ¡Muete! ¡Uh! ¡Oh, bicho! ¡Oh, bicho! Hay que bajarlo Ay no, se me fue Chua rápido Hay que bajar Uy, ya lo vi De verdad, no sé ni cómo darle Porque es que Me da útil No sé cómo Se me pega Se me pega Yo sé cómo ¿Quién? ¿Qué? No lo entiendo ¿Qué es un chiste? ¿Te recuerdas que Dispararon a la cola en el bar y en la cabeza? ¡Sale! ¡Vamos a botar algo ahí! ¡Esa mierda! ¡Qué chingada! ¡Qué chingada! ¡Qué chingada! ¡Y tú! ¡Muy bien! ¡Qué chingada! ¡Qué chingada! gracias uy baby esta es con vida no, yo creo que esta no es con vida pues si o no te pario, cante y hue puta que si muero que si no es con vida dale no, pero tienes que matar porque quiero a mi se me iba cuando no me amaba nada como que se te iba a querer quizás como en el 4 quizás como como el monstruo o que el monstruo ah, pues es normal, que se vaya no se que le hice, creo que lo envenené si ah, sabía que iba a hacer algo así ay, creo que iba a ser He rompido He romped algo Oh, yeah 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 Rompete, 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 rompete Y lo que se rompe es también la al lado Oh, yeah 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. No, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. 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 ¿tienes que irán? ¿estos no? No me van a salir a la mierda Eeeh, este creo que no va a salir a la comuna No ni se que carajo como que salga aquí ¡Suscríbete! 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 ¡Nos no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! No, no, no. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡Y esto porque no tenemos un lugar! ¡Porque no tenemos un lugar! ¡No! ¡Gada! ¡Gada! Respira, respira Que él no, que él está ahí A lo loco, dale Yo puedo, yo puedo Yo piso, yo piso Yo piso, yo piso Y si, what the fuck Oh, te debojo a la tierra Le crecieron dos pinches cosas Man, no jodas, le devolvió la vida ¿Qué pasó? Mira, le crecieron las cosas en las piernas otra vez This fight is not fucking good ¿Qué pariós? It's not fair, huh? No, no No, 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 no No, no, no Quit I'm sorry if it's too close Mira, ven Este mamá obtiene las cosas en las piernas otra vez Esa es porque acá no, ya le está poniendo a morir ¿Qué tiene que ver eso? Porque, ok Como ahora mismo, el primer momento va a volver No, no, no Bueno, no, no, no Mira la vida Es igual ¿Lo tiene bien? Que tal Estás a gusto Esto es que me a gusto Me he pensado de Si, el primer momento va a... Está bien Oye, pero que pinche mierda contigo Pendeja esta también No, no estoy bien Ahora es que me vienen a dar esa mierda, después que gasté Cabrón ¿Qué pasó? Nada, veis, nada Yo voy a decir porque tengo coraje, ok No, pero yo quiero saber qué pasó Ve el live, quiero saber, vino el live Tengo paciencia, da pelina la paciencia Pero viste qué mierda Una pregunta, ¿lo que está alrededor del mapa es la vida de él o qué? El que está alrededor del mapa es con... No sé si yo nunca lo acabo ¿Y qué es lo que tú dices que es la vida de él? Es lo que no entiendo ¿Lo acordas en línea esa? Sí ¿Cómo yo sé que se está muriendo? Y si la línea de él está, tú sabes como... Bien, bien Cabrón Espera un momento Cuando se está... Ay, no Cuando se le está poniendo como... Straight No. Ah. Ay, ay, ay. Ya sé, ya entendí. ¡Dios mío! Sí, yo sé que está perdiendo el beat del... como el corazón. ¿Qué? 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 Se va. No creo que se esté muriendo. Ya veo como si nada. Lo veo lo más bien. ¿Qué? A este cabrón. Lo veo lo más de maravilla. Yo tengo vida. ¿Qué? Ya estoy perdiendo todo aquí. Me mato, Sacho. Este pendejo gato, pendejo, este tampoco es un carajo. Tengo como un saca. Que sabe como... Sacarme de aquí기는. de auxilio para llamar a otros cazadores. ¿Qué cagó? Ay, también me mató Baiso, estamos los dos. Si te pudiera ayudar sería mejor para ti. Pero como este juego es cáncer y no me dejan hacer nada, porque como te dije, y te mencioné ahora no es cáncer. Yo no sé ojalá no está el cabrón. Y llegarla ya. Baiso, no tengo que matarlo. Yo seguro que no lo tengo que matarlo. Me dice, return and accept the assignment. Yo no tuve que matarlo. No lo habrás matado porque te dio la gana. No, no. Mira a ver, porque a lo mejor te pueden mandar los reyes para matarlo. A lo mejor 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 si te hacen eso, a lo mejor 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 a lo mejor. Si a la madre os estamos, te están bien. Uy. También quiero un cabrón. Cabrón, ven acá. Y ya tú pica. Madre. ¿Quién sabe si mataste al monstruo ese? ¿Por qué quisiste? Ok, tengo que ir hasta otro lugar. Ma, que mera pérdida. No me hagas algún lugar. No me hegas algún lugar. porque yo no me lo hago aquí. Ah? Ah? ¿Sois vosotras? ¿Nos conocemos? Perdón, lo olvidé Os encontré inconscientes Soy de la primera flota Tenéis suerte de estar vivas ¡Espera! Debió ser ella quien nos salvó ¡Menos mal! ¡Gracias, gracias! Me alegra veros de una pierna De la quinta flota, ¿no? ¿Qué estáis haciendo aquí? La verdad ¿Esto es de Fora, Magdares? Veré que puedo... ¡Qué madre de estos mapas! ¡Me pueden decir dos de cara que tengo que ir! ...y por fin empiezo a entender algo Es vuestro turno Aprended cuanto podáis de este sitio Y cuando nos veamos Contrastaremos notas, ¿vale? Sí Estamos en ella Bien Nos vemos Esto... No sé... Al parecer terminé la misión... ...y no maté a nadie ¿A ti te mandaron a matarlo? Pues... Pues... A mí me dijeron que lo tuve que matar, ¿no? ¿Seguro? Sí Y yo lo maté ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Sí Yo lo maté Yo creo que ahora me puede ayudar No... 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 No sé... La clave va a ser uno, uno, uno Ok Uno, uno Ya Sí Sí Lo tiene que matar Y ahora me puede ayudar En lo que importa No... No puedes hacer esto ahora mismo Todo el tinder y el frío se van a caer Entonces... Métete a la misión ¿Huh? Métete a la misión Espera un momento 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 No tengo tiempo para esperarte ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? No, ok Yo no voy a entrar No, no No, no No, no F salir gracias ¿Faltas tú? Ok Ya voy para... ¡Ah! Esteba ¡Qué malo, güey! Estamos peleando con el coche en reggits ¡Bien, bien, bien! ¡Ay! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos a decir que yo les deseo todos los monstruos en este cabrón luego! ¿Ya? ¡Ya voy! ¡Está la orden! Ok ¿Cuál era el...? Uno, 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 uno Ok, uno, uno, uno Dale, que este es lo último que voy a matar Veis, pero es que tú... Veis, jugué bastante. Estaba matando un monstruo en vano cuando tenía que simplemente regresar Estaba matando algo en vano No tenía que matarlo Veis, es muy... Me hiciste matar algo en vano Me voy a ir... esto, pa' que... Ya estoy ready to go, esperando por ti ¿Puedes comer? Como una persona normal, por favor Por favor Just kidding No, en serio, ese ruido molesta Perdón Perdón Pues, piensalo en tu mente Ve, ¿cómo es posible? Simplemente saboralo en tu mente Just shut up, please, 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 please No, 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 no ¿Qué lindo? Bueno, cuando quieras Espera, que tú tienes que matar a la boca Ah, mira, ya está aquí Oh, great Oh, great For your birthday I'm going to buy you a two-person A two-person Sir, your best thing like us The lobby Okay Great, no tengo pa' vida No tengo pa' nada de eso ¿Sabes que tú puedes parar de eso, ¿verdad? ¿Dónde? Cuando tú vas para el... Acero Acero I'm going to the main place I'm going to the main place Uy Ojo, pinche mierda, pues ¿Qué es? Oh, mira Dale, está cabrón Este vas a manejar para yo Porque ella me saca más Ella me endiabla más que él Te lo juro ¿Por qué? Porque se pone estúpida Cállate, no digas nada mejor Por eso veo que nada más Pero estoy pensando en un joder Joder, joder Joder, joder 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 entonces es verdad que si tiene un diente está fuera ok que es verdad que se pareció chubaca o que la boca del monstruo se parezca a la yo sé que tengo que hacer me dejalo ahí, dejalo que le dejen el labra aquí jodio cabrón al otra cosa necesito eso, gracias necesito que darle ahí me trepé, me trepé otra vez ahí, 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 ahí y te voy a seguir dando ya le rompí eso fíjate, no es que no te dejes que lo que pasa es que yo como brinco con la cosita esa pues me deja treparme síguelo sí, sí, no para nada, no se vea que guay emojis oh acu. andan Ay no, es tan estúpido ¿Qué ibas a decir? Como tú ¿Qué ibas a decir como tú? ¿Qué? Oh sí, que es bien estúpida Ya no, creo que es la misma Esa es la misma Esa es la misma Cuño si se parece Espérate Pido vida Venga, 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 venga Que hay algo, que hay algo, sí, sí Es que no me da break No me ha dicho cabrón Ahora te da break Me vamos a la mitad de la vida Que había conseguido Ahora te da break Ven acá, ven acá No dice nada, ven acá No dice nada tuyo Vete, síguelo Vámonos No puedo creer, tú estás más adelantado que yo y todavía te da trabajo matar a estos monstruos. No sé. No, no lo digo porque no sabes jugar al alcohol, digo la... No, no. Es porque se habla, no. Es porque se habla. Ah, ah, no pudimos. Ahora se cree en el tiburón. Ahora se le ponen los huesos para atrás. Ahora se le ponen los huesos para atrás. Ok, que milagro que tú dices. ¿Qué? No, no, no. Que lo hice 2006, supuestamente. Ok, no lo hice 2000. Yo uso el kit, el set ese. ¿Cómo se llama? Ok, no, no, no. ¿Qué me estás viendo? Eso es lo que me... ¿Qué me estás viendo? ¿Sí? ¡Suscríbete! Tranquilo ¡Aúh! ¡Suscríbete! ¡Póntame por aquí! ¡Suscríbete! ¡¿Qué, qué?! ¡Caramba! ¡Suscríbete! ¡Oh, no! Es como es que son... Eeeeh, el guau guau se va a pasar muy bien Ay, yo lo maté, Lolo Cholo... Uy, Dios mío me va a cobrar Grito, dale! Ay, mío Se está cansando, se está cansando, se está cansando ¡Dale, Dios mío! Con un pero... ¡Gracias! Cuatro, suele que lo cuido ¡Gracias! ¡Vamos! no 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 ui bicho vai 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 20 20 20 20 20 20 20 20 700 2 1 No. What? My name? You're sleeping, right? It seems. Something I need to do. I need to do something, I need to do something. I think I'll go. No, no, no... No, 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 no... No, 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 no. Well, I'm getting up to you. I'm getting up to you. I'm getting up to you. Si puedo, yo lo voy a atacar para que tú puedas ponerle la cintura, la cola ese. ¿No salió? Sí. Imposible, le manda detrás de mí. No, 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 no. Gracias. Si quieres ahora cógela de nuevo. Ya hay de la cola que corré. Vamos, vamos, vamos. Oh, de acá, de acá. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, bendito! ¡Vamos la vida! ¡Corre, corre, corre! ¡Yo, yo, yo! Espérate Ya ¡Ya! ¡Uh! Ahora está peor No lo puedo hacer 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 ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Uy! ¿De qué te parió? ¡Hijo de puta! ¡Ven! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Gracias! ¡Corre, corre, corre! ¡Ven acá, ven acá, ven acá! ¡Ven acá, ven acá, ven acá! ¡Ven, ven, ven! ¡Se ha durmido, se ha durmido! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ah, no, ven! ¡Ah, no, ven! ¡Coge otro, otro! ¡Se ha encontrado otro! ¡Oh, no, espera, espera! ¡No, coge! ¡Ok, sigue! ¡Ok, sigue! ¡Ok, ok, eso es bueno! ¡Ahora! ¡Ok, ahora! ¡Ahora! Iiiiiiii... ¡Ahh, iiii... Ya me iba a parir su grito... ¡Ja, ja, ja! La cara... ¡Ah, Dios mío! ¡Oh! ¡Diablo, me he bajado la vida aquí! ¡Uy! ¡Pues corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! Si... Ok, si quiere... Trata de perseguir a mi... Ok, ven donde mi... No, 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 corre! Ven acá, ven acá, ven acá, ven donde mi... Ay, vamos a caer Espera que estamos a caerse la Aquí río ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí es! ¿Qué carajo hiciste? ¡Mamá! ¡Que saquera mi alma y después! ¡Mamá que le digo una bella! ¡Rá para arriba! ¡Suscríbete! ¡Esto coño menos de 50 minutos! ¡Gracias a dios! ¡Ay! ¡Yo tengo que matar uno! ¡Suscríbete! ¡Y yo ni quiero jugar por él! ¡Purecita! 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 Aquí hay trails, trails... Hay otra manera de... De pasar eso bien fácil, rey. Cómo? Tú necesitas uno Trap y Trank Bombs. Cuando él está, tú sabes cómo caminando, como... Como si él está bien débil. Ajá. Cuando tú veas eso, tú pones el Trap. Cuando tú pones el Trap, tú pones los Trap Bombs. Y después, tú trap... The Monster. Y eso te va a ser más fácil. Es lo mismo, Dios. Es lo mismo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. He estado tranquilo. Vamos a ir para aaaaa. Para aa Asera. Adios. Right to workshop. Quizás no podamos volver cuando estemos allí. ¡V! 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 No, no, no. ¿Qué? ¡V! No, no olvídalo, sí, he hecho. Pero hasta aquí lo voy a dejar, de verdad, estoy bien cansado. Yo soy solo. Qué linda. ¿Qué? Está acá, hablando. Adiós. Kirito está aquí jugando. ¿Qué? ¿Sabes? ¿Ve? ¿Qué pasó? Kirito está jugando aquí, no sé con qué, pero... Parece que estuviera jugando cartas o algo, ¿no? Con otros gatitos. Ven todavía, no quita el live stream que te quiero enseñar en algún momento. Ok. Tienes que ir para tu cuarto. Tienes que ir para el cuarto. Ok. Ahí, tú puedes ir. En ese sitio, ahí no se puede ir. Sí. Vete a la housekeeper. Espera. Mi cuarto está en este sitio. Sí, tiene que ir. Vete para el estero. Te pregunto, no sé dónde está. Sí, ese es ahí. Espera. Sí, ahí, mira a ver si tú ves un gatito. Ahí no, ahí no, abajo, 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 abajo. Ok, ajá. Espera, 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 espera. Mira, mira a ver si tú ves un gatito gris. Chris. Si no tiene equipo de Asterix. Yo voy para allá. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Qué es lo que pasa ahí? Espera un momento. Abre tu mapa. Ya voy para allá. Voy para Asterix. Ok. ¿Para qué? ¿Ah? ¿Tú quieres que yo haga? Ok, si tú vas para Asterix. Espera, what the fuck is this? Ok, si tú vas para Asterix. Tú puedes hacer algo para que te den como resources. Oh. Que socón. Que tú... Tú mandas como traga y tú... Pones algo que tú querés que la traga. Oh. They have some bad ass armor. ¿Qué es lo que pasa ahí, mamá? Qué bueno. Yo te vendía. ¿Quieres un Grammy? Sí, quiero un Grammy, mamá. Dame un bol, bol, bol. Ah, tengo... Concho, tengo sueño. Ok. Vaya. A mi casa, ¿no? Sí. El gatito gris está aquí. Espera, que está bien. Este es el mismo del video. No, 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 no. Porque para mí se enseña un poquito. ¿Dá, dónde? Por eso. No, no, no. que largo uuuu nice si se puede ¿que? i want to bueno, estabas hablando mucho es que ya, 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 ya el que tu hablas, que evite que que tu hablas, que tu hablas que tu hablas para nosotros si, no, no, no vamos a ir a la barba para la barba vamos a ir a la barba si es lo que dice place your pets no me funciona move a new room private quarters se va a ver bien brutal me gusta es como debajo del agua si ando da si i love it una camita hay una armadura que yo quiero aquí pero no puedo porque tengo que matar la ucrania mía lo puedo hacer lo puedo hacer lo puedo hacer pero va a hacer oh mira aquí me sale ya que es esto que es esto y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.